¡Mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡Y ahora que la pesadensa! ¡Y vivo en tu cocina! ¡Echa pa' acá! ¡Mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Bainas! 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 ¡Qué bien tú bailas! ¡Cómo lo bailas tú! ¡Yungo! ¡Cómo lo bailas! ¡Saponesa! ¡Cómo lo bailas! ¡Tienes sabor! ¡Cómo lo bailas! ¡Bainas sabroso! ¡Cómo lo bailas! ¡Suy pagajoso! ¡Cómo lo bailas! ¡Qué bien tú bailas! ¡Cómo lo bailas! ¡Sí aplausos! ¡Cómo lo bailas! ¡Cómo lo bailas tú! ¡Tienes sabor! ¡Cómo lo bailas! ¡La japonesa! ¡Es así baila la salsa! ¡Si conmodo a bailar! ¡Suscríbete al canal!